Por ti, Melilla. Y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro. Distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en ferries de última generación con entretenimiento digital gratuito y cómodos camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla. Navegamos por ti. Balearia. Balearia.